Vamos a probar por primera vez una pantalla Nexion de la serie básica de 3.2 pulgadas El fabricante nos suministra un buen empaque con espumas protectoras y también una bolsa antiestática de protección En la parte posterior de la pantalla vamos a encontrar el conector, la referencia de la pantalla y podríamos identificar los circuitos integrados que la componen En la parte superior la encontramos normalmente con una pegatina plástica de protección que después se puede quitar También tenemos los cables, el cable de comunicación y alimentación y un pequeño adaptador micro USB para alimentarla y probarla Antes de hacer la prueba de conexión vamos a ver desde la página del fabricante más detalles y aspectos técnicos de esta pantalla Para obtener algo más de información de la pantalla que vamos a probar vamos a la página oficial de Nexion Seleccionamos la pestaña document y datasheets Los datasheets nos ofrecen las tres series, la serie inteligente, la serie mejorada y la serie básica La pantalla que tengo es de la serie básica, la vamos a buscar aquí Precisamente el modelo que tengo es la NX4024T032 Vamos a ampliar un poquito más la información Ok, aquí podremos ver para las series de pantalla de Nexion la información relevante Esto va a ser importante ahorita que vamos a hacer la prueba de conexión y hay una advertencia No podemos hacer mal esta conexión porque podemos dañar la pantalla Pantalla que vamos a probar es de tipo resistiva, touch resistiva Aquí vemos algunas características del hardware, especificaciones, etc. Entonces para consultar detalles de una pantalla Nexion lo podemos hacer desde la propia página del fabricante Vamos a conectar y probar esta pantalla por primera vez Es muy importante tener presente lo siguiente en la conexión Tenemos que identificar MA5 y GND Centralmente tenemos los terminales de conexión RXTX Pero para la prueba simplemente alimentaremos la pantalla Tenemos el conector, el conector solamente tiene una manera de inserción Vamos a probarla con adaptador USB tipo celular Tenemos el cable USB a micro USB Vamos a conectar el cable USB Vamos a conectar este cable de alimentación solamente tiene una manera de inserción Como les había dicho Y esto va a permitir que el cable rojo quede en MA5 y el cable negro quede en tierra Tomamos el cable USB Tomamos el adaptador para el cable micro USB Y vamos a conectar el rojo donde esté el símbolo más Y el cable negro donde esté el símbolo menos de este adaptador Haré una aproximación desde la cámara para que veamos cómo debe quedar Vamos a ver que se vea bien que el rojo quede con más y el negro quede con menos Debemos asegurarnos que esta conexión quede bien hecha para no ir a dañar la pantalla En cuanto a esta pantalla tiene un consumo de corriente de 500 miliamperios Así que hay que tener una buena fuente de alimentación si queremos adaptar ya otra placa microcontroladora Y otros dispositivos adicionales Menú verificada la conexión Hacemos la conexión al cable micro USB Conectamos nuestro adaptador También se podría probar desde un computador que tenga conexión USB Pero aquí lo vamos a probar desde el adaptador Conectamos la pantalla Y vamos a ver que ella ejecuta ya un aplicativo que viene por defecto Y este aplicativo nos va a mostrar inicialmente las características generales de la pantalla Y a continuación de esta información general Desarrolla una animación mostrando las capacidades de interfaz que pueden realizar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video